¿Qué estás haciendo? Dibujo un mapa del bosque con todos los sitios donde algún niño ha dejado su huella. Sigue el mapa de Krek y explora cada día un lugar increíble del bosque. ¡A toda velocidad! Un mundo alucinante lleno de aventuras. Es hora de ponerse serio. ¿Peligros? ¡Correros! Y amigos. No me importa lo que hagamos, siempre que estemos juntos. ¿Hay tanto por descubrir? ¿Qué hacemos primero? En el especial El Bosque de Krek. Muy pronto en Boing.